Hola. 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 Adiós. Buenas tardes Terelu, ¿qué tal te encuentras? Bien, chicos. ¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo? Bien, hijo, bien. Bien, con ganas. Cuidado que ahí hay una farola. Bueno, Terelu has demostrado también muchísima fortaleza, ¿no? Supongo que en estos momentos la familia y los amigos ha sido lo más importante para sacar esas fuerzas. Como a todo el mundo. A mí me pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo, hija. Que uno tira de su gente. De la gente que quiere, cuidado. Y de la gente que te quiere. La que tú quieres y la que te quiere, de los dos. ¿Qué tal la vuelta al trabajo? Bien, bien. Un poquito de normalidad, ¿no? Para ponerle al asunto. Bien, bien. Con ganas. La verdad es que con muchas ganas. Cuidado. Te tengo que esperarla, ¿vale? Que te han echado muchísima de manos tus compañeros. Pues claro. O sea, además me lo han estado diciendo, cuidado. Chicos, ya. Chicos, ya. Hola. Lo sentimos, Trelu, por ese fallecimiento de tu tío. ¿Cómo estás? Pues cómo voy a estar. ¿Vas a ir a Santander o te quedarás final? No voy a dar ninguna explicación de eso. Me vais a perdonar. He cometido un error de decirlo públicamente y asumo ese error. ¿Qué? Nada más. Y ahora, por favor, me gustaría... Que es el primer día que puedo estar con mis compañeras después de tanto tiempo. Entonces, que si somos colegas, debemos ser colegas también para todos, cariño. Por favor. Gracias. Bueno, nos alegramos de verte también.